Si no existiera el color negro, tampoco se podría ver cuál es el blanco. Si no existiera tampoco el hierro, el oro no supiéramos valorarlo. Como hay un cielo, hay un infierno, y como hay santos también los hay infieles. El odio es malo, el amor es tierno, por eso son tan bonitas las mujeres. Por todos los hombres malos de la tierra, nos damos cuenta que existe la nobleza. De noche escucho el aullido de la fiera, de día las aves cantan a la belleza. Yo como todos también tengo enemigos, y ellos no saben cómo les agradezco. Y así distingo muy bien a mis amigos, los que me han dado este lugar que no merezco. Lo dijo Cristo, crucificado, es de los buenos de quien debes cuidarte. Por todos los hombres malos de la tierra, nos damos cuenta que existe la nobleza. De noche escucho el aullido de la fiera, de día las aves cantan a la belleza. Yo como todos también tengo enemigos, y ellos no saben cómo les agradezco. Y así distingo muy bien a mis amigos, los que me han dado este lugar que no merezco.